Bueno gente, hoy estamos en Fornite, vamos a probar el nuevo modo este Rocket Race Modo de juego, no quiero jugar el tutorial, puedo jugar de normal, no quiero jugar el tutorial, que quiero que te diga Méteme en clasificatoria, sin miedo le decido De una, no quiero jugar tutorial Vamos a darle de una, sin miedo Este es el coche que tengo ahora mismo Lo que pasa es que para que te pongan otros coches, aparte lo que tu puedes conseguir haciendo misión o desafío Que he visto por ahí, también están los coches que tu compres en el Rocket Son coches que te aparecerán aquí, pero los que tu tengas en el inventario del Rocket no Es una cosa extraña, pero es así Voy a personalizar tus controles en el menú Bueno, empezamos Ah Pero... Vamos a ver Venga Ah vale, espérate claro Esperado, yo estoy viendo los controles como si fueran igual a los del Rocket, ¿sabes? Vale, gente, raché, ok Ok, vale, es fácil, es fácil, es fácil Muy, muy chunvo Vamos allá Venga Un poquito a poco Está guapo, eh A lo mejor le damos más oportunidades porque no la veo mala ay que he hecho, no se que he hecho es que en teoría es el botón del ratón que no funciona hacemos ir, hacemos ir, esto es ganar impulso, vale y otra vez vale, vale bien, impulso ganado y como se usa, ay no se como se usa pero no me deja, no me va, me tengo que cambiar ese control me gusta este modo, no es tanto como el rocket que simplemente es un furbito con coche pero está guapo hombre, así conseguimos más de esto vale yo creo que hay que aprovechar estas cosas y que hago el segundo en nuestra primera carrera muy bien, muy buena exposición y la verdad me ha gustado aquí estamos vamos a esperar a que termine esta gente y lo que voy a hacer ahora es conseguir cambiar un poco los controles porque madre mía vale gente, he cambiado los controles he puesto el turbo en otro botón he visto que el zarto y el impulso los tengo los dos en el clic izquierdo cosa que no hace hasta que punto es bueno 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 hay que buscar todos los turbos que esperamos vale ahí estamos fallo porque ah vale que tenía que saltar vale cogemos aquí la esquina está guapo que no es extraño que os traiga más gameplay de esto me gusta, me gusta le voy a meter una visera buena a esto y es que yo creo que el truco es este es ir cogiendo racheando y consiguiendo todo el impulso todo el impulso posible ahí estamos tiramos nitro ah vale que había que darle vale vale perfecto esta es buena última vuelta no sé dónde están esta gente la verdad tampoco tengo yo intención de saberlo pero creo que tenemos una buena ventaja creo mantén pulsado para volar que no es igual a volar ahí estamos ya lo he hecho ah pues ya me encanta este modo de vida de verdad en plan no me gusta tanto con el roque porque obviamente el roque es el roque en plan es furbo con coche pero esto está guapo este este modo de carreras hay que gente hemos estado primero segunda posición después primero muy bien vamos a ver el resumen y no sale muy bien muy bien yo espero que os haya gustado dejar por aquí el vídeo si es así os traeré más carbitos de esta y nos vemos en la próxima chao chao